¿Cansado de intentar aprender a crear páginas web y sin éxito? No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Soy Spencer Zapata Salinas, director de la empresa Socios Creativos, una empresa desarrolladora de páginas web en el Perú como también en varias partes del mundo. Mira, ni siquiera importa si no tienes conocimientos previos de diseño de páginas web o diseño gráfico. No importa el país donde tú residas. El único requisito es que tengas muchas ganas de aprender a crear páginas web y una conexión a internet y eso es todo. Si lo tienes, nosotros nos encargamos del resto. Vamos a darte la mejor formación posible. En esta ocasión quiero presentarte al curso de diseño de páginas web con estética profesional. Un curso realizado para aquellas personas que quieran convertirse en webmaster y que quieran dar servicios de diseño de páginas web para empresas. Imagínate que no tengas que desplazarte a ningún sitio para poder realizar un curso de diseño de páginas web, sino que podrás hacerlo desde tu casa. Imagínate que tuvieras la ayuda de un experto en temas de diseño web y sin problemas de horario. Un sitio abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana. Este curso es 100% práctico y visual y que solo en 44 videos pasarás de no saber nada de diseño de páginas web a poder realizar una página web profesional y poder colgarla en internet. Entonces nosotros vamos a basarnos en un modelo previo y a la vez te estaré enseñando las herramientas de los programas, cómo usarlas y al mismo tiempo estarás haciendo un proyecto web. Por ejemplo, tendremos este proyecto de modelo. Podrías aprender a crear páginas web con menús desplegables. Podemos hacer incluso también páginas web con galerías de imágenes, con efectos de zoom. El efecto Livebox, conocido el efecto Livebox que tiene un botoncito para cerrar o si no pasar también al siguiente. Podrás también incrustar un video, por ejemplo. Un video con un reproductor para que puedas pararlo, pausarlo o también quitarle el volumen o el sonido. Podrás crear un formulario de contacto, que ahora hoy en día es muy importante que toda empresa o toda página web tenga un formulario de contacto para que te envíen un mensaje. Pero no solamente un mensaje te estarían enviando, sino también te estarían dejando los datos personales de la persona de contacto. También podrías crear una zona de descarga para que las personas puedan descargarse los archivos o ficheros que tú quieras compartir. Podríamos también crear una zona de registro, donde las personas puedan poner su nombre de usuario y también su contraseña. También una zona de contacto en línea, donde los usuarios van a poder contactarse contigo a través de un chat de Apple Messenger. Y podrán hacer contacto en tiempo real. Todo esto y mucho, mucho más en el curso de diseño de páginas web. Para acceder al curso solo tienes que ir a www.comohacerpaginasweb.net Entonces te espero en el curso.